¡Feliz! Soy feliz, soy feliz, y en su favor me gozaré, en libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Del mundo oscuro ya salí, de Cristo soy y mío es Él, sus sendas con placer seguí, resuelto a serle siempre fiel. Soy feliz, soy feliz, y en su favor me gozaré, en libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Reposaré, débil corazón, a tus contiendas pondrá fin, tendrás más noble posesión, y parte en superior festín. Soy feliz, soy feliz, y en su favor me gozaré, en libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue.